Entendemos que es necesario aumentar el financiamiento a las pymes porque son las que proveen mano de obra, insumos para la producción, sustitución de importaciones. Hemos decidido bajar la tasa de interés del 19,5 al 19% de la línea de crédito productivo y hemos decidido darle un carácter de desarrollo. ¿Cómo es esto? Para que los bancos cumplan con la línea de crédito productivo, estamos dando un premio especial a aquellos bancos que le presten. Hemos determinado distintos escalones en función de la facturación de las pymes, especialmente mayor ponderación a las pymes que tienen menor tamaño, medido por facturación, y hemos también tendido un criterio federal y de desarrollo. Ya con esta línea, era una línea que estaba siendo utilizada, pero ahora hay un direccionamiento muy fuerte para el sector pymes y como yo mencionaba recién, era una de las demandas que nosotros teníamos y la verdad que la sensibilidad del presidente del Banco Central ha hecho de que va a ser bien recibida, sobre todo en el interior, por nuestras empresas regionales. La decisión del Estado es muy importante, ¿no es cierto? Si no, posiblemente, la decisión del mercado haría que los fondos se destinaran a otro tipo de empresas y a otras actividades, ¿no es cierto? Y no para financiar la producción. El Estado Nacional en estos años ha focalizado mucho en el crédito productivo. Nosotros vamos a profundizar desde el Banco Central esta política, precisamente generando todos los instrumentos para que los bancos asignen una parte creciente de los créditos a las pymes al interior del país y en mejores condiciones, o sea, más monto y menos tasa de interés.